hola a todo el mundo bienvenidos a mi canal de youtube en esta ocasión me gustaría hacer una pequeña review sobre estos colores que acabo de bueno que me acaban de comprar son los gansai tambi starry colors de la marca kuretake son los la gama de dorados como podéis ver está el blue gold red gold yellow gold champan gold light gold and white gold bueno espero estar pronunciando todo correctamente como como ya he dicho estos colores los compro mi novia para probar lo que es la las paletas son bastante grandes como podéis ver ahí son más del doble que una paleta normal por la parte de atrás también pone el número y el nombre de cada color para identificarlos y además de tamaño de grueso tan bueno están bastante bien por lo que parece que van a durar bastante bueno me he hecho una pequeña guía para ir probando cada uno de ellos en un principio a la hora de de mezclar el agua estaban como un poco duros pero a medida que bueno que fueron humedeciendo fue mucho más fácil trabajar con ellos general los colores lucen bastante bien a mi parecer son vivos y brillantes lo que se espera de unos colores dorados bastante opacos para para ser una acuarela que está bastante bien justo es lo que lo que estaba buscando con ello no los he probado aún con muchísima agua realmente no sé cómo cómo funcionaría pero bueno también se puede probar ya que realmente bueno no deja de ser una una acuarela estos dos colores más claros en light gold y el white gold sobre papel blanco apenas se distinguen pero los he probado después sobre otros papeles y bueno dan bastantes buenos resultados y aquí ahora os voy a enseñar con la aplicación que hice de ellos en el tober del día 13 es una escena de bueno como ya ya os había dicho en el vídeo anterior de relatos de offland una novela que escribí junto a un amigo hace tiempo en esta escena en esta escena los dos protagonistas el elfo y el dragón acaban de restaurar el primer sello y bueno tienen una momento de acercamiento por así decirlo contando un poco de sus respectivas vidas en su aldea y demás y bueno es una forma en la que consiguen ver que realmente sus razas no son tan diferentes como se las pintan como como podéis ver he usado el white gold sobre este papel y queda muchísimo más resultón el el yellow gold queda totalmente opaco y y homogéneo por el papel casi igual que la tinta dorada que estaba utilizando antes y encima lo bueno de esto es que tienes que utilizar muchísimo menos para conseguirlo así que creo que creo que son una buena solución para esto después como siempre he utilizado los rotuladores promarker para algún detalle del pelo y demás y estoy con pincel dando las sombras con tinta tinta indiana negra normal el resultado de esta pieza la verdad que me gustó bastante evidentemente ahora mismo si que veo ya muchos fallos en ella y sobre todo en la en lo que es la perspectiva y y la anatomía un poco de los personajes pero bueno son cosas que que tengo que ir que tengo que seguir puliendo además el pincel que estoy utilizando cada vez está ya en las últimas así que tendré que hacerme con nuevos pinceles finitos si no es muy difícil trabajar con ellos para entintar en general la paleta de seis colores de kuretake me ha gustado mucho creo que lo voy a seguir utilizando para el resto de de linktower challenge por lo que lo lo seguiréis viendo más adelante ya está casi terminado el dibujo nada más falta darle un poco más acentuación a la sombra y darle los brillos así que bueno espero que os haya gustado si tenéis alguna duda o comentario respecto a a esta esta review de de los kuretake dorados pues hacérmelo saber ahí veis el resultado final ya con brillos y todo y bueno pues muchas gracias por haber llegado hasta final y nos vemos en el siguiente vídeo